Música Buenos días a todos y a todas, soy Gabriel y estoy en la clase de 3º D. Estamos transmitiendo en el Colegio García del Umo en la localidad de la Cala de Inglas, Maravá. Bienvenidos a todos, mi nombre es Isabela y estoy en la clase de 3º D. Estamos transmitiendo en el Colegio García del Umo en la Cala de Inglas, Maravá. Bienvenidos a todos, mi nombre es Ayla y estoy en la clase de 3º D. Estoy en la clase de 6 años y estoy en la clase de 1º D. Bienvenidos a todos y a todas, mi nombre es Ayla. Lengue este año de Inglaterra. Tengo 6 años y estoy en la clase de 1º D. Yo soy la reportera de Inglés y Español. Buen día a todos, mi nombre es Adil, soy de Bélgica, soy otro jornalista. Yo hablo francés, soy en 3º D. Yo soy Maricol García del Umo en la Cala de Inglas, Maravá. Buenos días, me llamo Adil y llegué de Bélgica. Este año, hablo francés, mi maestra está muy contenta porque ha aprendido español muy rápido. Bienvenido y bienvenida al programa de noticias García del Umo News. Bienvenido al programa de noticias García del Umo News. Bienvenido a la edición del programa de noticias García del Umo News. Esta es la sexta emisión de nuestro programa de noticias. Hoy estamos transmitiendo el programa número 6. Este programa número 6. Antes de comenzar, dame paso a los titulares. Antes de comenzar, escuchemos las noticias. Comenzamos. Noticias de colegios, semana de lujo. School News, Fox Week. Estaduración de la semilla de libro. Encuentros con autor. Por encontrar el autor. Meeting o gozar. Los estados de la materia. Math States. Les états de la materia. Noticias internacionales, recomendaciones, lectoras, flip, read. Con Massachusetts. Con Massachusetts. Con Massachusetts. International news, book recommendations with Massachusetts using Flipgrid. Conexión con un colegio. Conexión con un colegio. Conexión con el colegio de Berger de Florida. Conexión con un colegio de Berger. Conexión con un colegio de Singapore. Conexión con un colegio de Singapore. La predicción del tiempo The weather forecast Let's start Comenzamos Let's start Con motivo de celebración de la Semana del Libro hemos realizado una serie de actividades que han despertado el interés y el voto por los libros Due to the celebration of the Book Week We participated in some activities to promote the interest for the books La visita del autor Rafael Jurado para hablar de su libro The author Rafael told George I visit to talk about his book Odejamos con un vídeo Let's watch the video y recordando todos sus efectos Que fea y vulgar soy Les restaba su gigantesca boca del autor que, por si fueron pocos, asumía bebido para cosas. También pensaba que todo el verde de Chuba y su cuerpo era feliz, pero sin duda, lo que menos le gustaba era su cabal, porque le dejaba ser tan pequeña y la tía sentía sin peor a la madre. ¡Oh, May! ¡Oh, qué color de la familia tiene mi piel! ¡Y yo lo que me llamo mi piel! ¡Qué pequeñas son! Cada mañana, es un poco más grande. ¡Ahora! 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 Cualquier cosa que nos ocurra en la vida, hay dos sentimientos, donde acuesten, ¿no? Una puerta, pues, nos puede dar miedo cruzarla. En el caso aquí, le daba más miedo, el interés que le podía causar cruzarla. No es que James, no le genera cierta con poca la posibilidad de cruzarla, porque evidentemente, si cruzamos la puerta, como le pasa con la escena del gusano, y dice, oye, aquí había una puerta, ninguna misma puerta. Entonces, sí, el peligro de cruzar la puerta, disfrutarle ese espacio, pero no poder regresar al mundo en el que ellos vivieron. ¡Wow! Eso podría ser un inconveniente grave para cualquiera. Entonces, el miedo en parte de mí está justificado. Lo que pasa es que a Miriam, a James, y a él, el partido que viene ese miedo, no les afecta tanto porque la promesa, el encanto que tiene el otro mundo, realmente lo merece. Todos habéis cruzado cientos de puertas a lo largo de vuestra vida. ¿Qué tiene de peculiar una puerta? En el aspecto de simbolismo. Pasa perfecto. Muy bien dicho. ¿Qué otra cosa tiene la puerta? Que no se sabe que puede haber dicho. Muy bien. ¡Gracias una puerta con la puerta! ¡Señor un sitio! ¡Quir algo que voy a hacer! ¡Adiós! ¡No! ¡Cuidado un sitio! ¡No! ¡Ay! ¡Adiós! ¡Oh, no! ¡Adiós! 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 ¡Gracias! Los niños, el tercero de la clase, la señora Luisa y el maestro Enrique han preparado unas presentaciones para hablarles de los estados de la materia. Les pasamos la canción. Los estudiantes de la tercera clase y sus profesores, la señora Luisa y el maestro Enrique, han preparado una presentación sobre los estados de la materia. Les pasamos la conexión. Hola, mi nombre es Gonzalo y esta es mi compañera Gloria. En toda nuestra clase hemos hecho un proyecto de la materia y aquí la señora nos ha hecho unas seis preguntas, de las cuales yo voy a explicar las mías. Vamos a empezar por la primera pregunta. La primera pregunta es ¿qué es la materia? La materia es todo aquello que nos rodea, estamos hechos y también, pues por ejemplo, una mesa, el suelo y este mismo colegio. Ahora yo voy a seguir por los estados de la materia. El primer estado de la materia es sólido. El sólido mantiene su forma y no fluye. El siguiente que nos está esperando es el líquido. Toma la forma del recipiente. Toma la forma del recipiente. Y el último, el gaseoso. Tiene forma propia, fluye, fluye libremente. Y ahora yo voy a explicar los materiales artificiales. Los materiales artificiales son todo aquello que no se encuentran en la naturaleza y están hechos por el hombre. Pues, por ejemplo, una mesa está hecha de madera. También se podría decir un cristal, está hecha de arena, que se mete en el horno y se calienta, dando la forma al cristal. Y eso yo diría que sería un ejemplo de los materiales artificiales. Los materiales artificiales están compuestos por los naturales. En el tocané, yo voy a elegir los cambios de la materia. La materia representa formas distintas, las cuales poseen características que nos permiten distinguir unos objetos de otros. Una misma materia se puede encontrar en los tres estados sólidos. Ahora yo voy a explicar, como se ve en este cuadradito, digamos que está aparentado con los estados de la materia y voy a explicarlo, son los cambios de la materia. Veamos, aquí vemos que el sólido se va desmitiendo y pasa al líquido. Esto se llama fusión. Después, viene el líquido, se calienta y entonces da lugar al gaseoso, que se llama evaporación. Vale, después el gaseoso se enfría y forma a estar en el estado líquido. Este proceso se llama condensación. Después está cuando el líquido se enfría y pasa al estado sólido. Esto se llama solidificación. Me toca a mí, yo voy a elegir las materias naturales. Los materiales naturales son los que existen en la naturaleza. Hay de tres tipos. El primero, origen animal. Por ejemplo, la lana. El segundo, origen vegetal. Por ejemplo, el algodón. Y el tercero, origen mineral. Por ejemplo, la esmeralda. Y aquí ya digamos que ya nos he explicado todo nuestro trabajo y las seis preguntas que nos mandó el diseño para estudiar. Así que, adiós. 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 los estados de la materia. La materia tiene tres estados, sólido, líquido y gásico. Changes with or without transformation. The changes in which a substance is transformed into a different one are called chemical transformations on chemical reactions. An example is water termita. Natural materials. Natural materials is a product that comes from plant, animal or the ground. For example, wood, minerals, water, fruit, vegetables. Artificial materials. Artificial objects, materials or processes do not occur naturally and are created by human beings. For example, plastic, metal, building materials or others. Hola, me llamo Gabriel. Y este es mi trabajo de la materia. Y hola, yo me llamo Rocío. Aquí tenemos un ejemplo de la fusión, evaporación, condensación y solidificación. La fusión es cuando el sólido se calienta y se convierte en líquido. La evaporación es cuando el líquido se calienta y se convierte en gas. La condensación es cuando el gas se enfría y se convierte en líquido. La solidificación es cuando el líquido se enfría y se convierte en sólido. ¿Sabías que hay algunas cosas que nos rodean que no son materia? Como la luz, el sonido, los pensamientos y los sentimientos tampoco son materia. Aquí tengo un ejemplo del sonido que es un rayo. Y aquí otro de la luz. Aquí tenemos ejemplos de sólidos. Un coche, un tren. Ahora os voy a explicar la materia y la transformación. La materia. Todo lo que nos rodea es materia. Tú tranquilo. Tú puedes seguir hablando tranquilamente y lo puedes pensar que yo luego esto lo corto, ¿vale? O sea que tú tranquilo, no te preocupes. Todos los objetos que fabricamos las personas son materia. Como un papel, una silla, un rotulador... ¿Y cuál es su propiedad? ¿Propiedad? ¿Propiedad de la materia? ¿Cuál es su? Ah, son. Las propiedades son... La masa. La masa y el volumen. Me voy a decirlo entero. Las propiedades. Las propiedades de la materia son la masa y el volumen. La masa se mide en litros. La materia, ¿verdad? Puede estar en varios estados. Tenemos tres estados. La materia puede estar en tres estados. Sólido, líquido y gaseoso. Aquí tenemos una rueda del sólido, líquido y gaseoso. Y por último, ¿verdad? Y por último, tenemos que la materia... La materia... Tiene natural y artificialmente. La materia tiene... ¿Puedes decirme? La materia puede ser natural o artificial. La natural, ¿te acuerdas cuál es? Sí, lo que... lo que encontramos lo usamos en el idiota, como lo encontramos. Eso es que esta naturaleza lo usamos como lo encontramos, ¿verdad? Vale, vale. ¿Empezamos? Venga, piénsame. La materia tiene dos tipos. Natural y artificial. La natural se... se usa... y tal como se encuentra. Y la artificial necesita ligeros calvos. Y este ha sido mi trabajo de la materia. Adiós. Adiós. Gracias, chicos y chicas. Hemos aprendido mucho ahora. Pasamos la conexión a nuestros compañeros y compañeras internacionales. Gracias, chicas y chicas. Hemos aprendido mucho. Ahora pasamos la conexión a nuestros reporteros que van a hablar de las noticias internacionales. Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Olivia y estoy cuarto B. Good morning, everyone. Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Ryan y estoy en clase del E0C. Somos los reporteros de noticias internacionales en inglés y español. Good morning, everyone. My name is Ryan and I'm from third grade. We are the international English and Spanish reporters. Os vamos a mostrar unas recomendaciones lectoras que el alumnado del aula de atal español para extranjeros de nuestro colegio y del colegio Platero ha preparado con la señorita Marina. Now we are going to show you some book recommendations that the students are learning Spanish at our school and Platero school with their teacher, Miss Marina, have prepared. Usando la aplicación Flipgrid han conectado con los niños y niñas del colegio Russell Street en Massachusetts para recomendarse libros que han leído. Agradecemos a la maestra Aileen McGregor por su colaboración. Os ganamos con un guido de muestra. Using the app Flipgrid, they connected with the students from Russell Street located in Massachusetts. The US to recommend books to each other. We want to thank Mrs. Heidi McGregor for her collaboration. Here is a video. Today I am going to tell you about the book Riding Freedom. The title of this book is Riding Freedom. And the name of the writer is Pan Mundos Rayan. So she cut her hair to look like a boy and she became an expert horse rider. I recommend this book because it teaches you. You don't have to be a boy to do what you want to do. Hello, my name is Erika and I'm 8 years old. This year I came to Spain and I'm learning Spanish. I'm in 3D and I've read this book. And today I'm going to talk about my favorite book favorite book that is called Un Caballo Llamado Libertad. The Pan Mundos Rayan is based on the real life of a child. Hi, my name is Koso. Hi, my name is Lauren. I'm going to recommend the book Mr. Stink to you because it's a really happy, sad and nice book and it will probably help you learn Spanish or English. It depends where you buy it. We believe that this book can help you in English and Spanish. It's very sad, very happy and fun. Thanks. Bye. Bye. Hello, my name is Lauren and I'm going to recommend this book because of Wink Dixie. I recommend to read this book because it teaches you how to friendship, how friendship helps you to get better, better from difficult moments and to love animals. I could read that same book you're talking about. Thanks. Hello, my name is Tamiro. I live in Spain and I'm from Germany. I'm going to recommend the book of Stella Luna. The book is about a sea that fell in a nest of párcaros and has to learn to learn how to behave like them and learn how to behave like them. At the end, they are aware that friends can be friends. This is my book. This is my book. My name is Stella Luna. I like this book because it's about a bat. Her name is Stella Luna. It's about a bat which falls down from her mum's body. She has to be like the birds all the time and she has to eat insects, but she doesn't like them. She finally realized that friends can be different. My name is Kate and I really like this book called Limu the Blue Turtle. My teacher got this book from Hawaii. I like this book because it is very interesting and then the turtle gets bullied a lot but then he makes friends and shows everyone he's good on the inside. Hola, me llamo Alana y os voy a recomendar este libro porque me gusta mucho la naturaleza. Y en mi colegio Platero se da importancia al cuidar de la naturaleza. Mi colegio está situado en un entorno natural rodeado de árboles muy bonitos. Además, el libro te enseña cómo puedes desaparecer si no los curas. Aquí estamos todos, pero ahora... Hey guys, I'm Olivia. Me and my class are reading The Wild Robot Escapes. It's about a robot who used to live in a desert island and she has a son named Rootrape. Hi Olivia. I like this book, what you told me. My name is Tamino. I'm nine years old. I came from Germany. It's about robots and I like very much the robots. And it was very interesting. Hola amigos. It's me, Rohan. I'm really happy to see you guys again. I wonder how Spain is for you. Well, I'm reading Harry Potter and the Sorcerer's Stone. It's a very interesting book. And I really want to read more. Hi, this is Rina again. I'm here to show you one of my books I'm reading. It's called A Series of Unfortunate Events, The Bad Beginning. I'll read you that back so you know how it sounds. I have a book that I wanted to tell you about. It's called A Wrinkle in Time. I'm reading it really good so far. So, I'll read... Hi, my name is Gigi and I wanted to share some of the books that I was reading. One of them is Harry Potter and the Order of the Phoenix. It is the fifth book in the series of the Harry Potter series and there are seven books in total. It's really good. The next one is Lion, the Witch, and the Wardrobe. It's a really good book and it's great because it's descriptive and stuff like that. The next one is Wishing Day. It's really cool. It's a fantasy book and it's really good and it doesn't seem like the pages aren't that long. It seems like a pretty quick read. Bye! Hi, my name is Claire Jean and I'm reading Malala Yousaf. I really like this book because Malala is really... I don't know the word for it. She loves her town so much that she's fighting for it and has the risk of being killed by the Taliban people. She's courageous. Yeah, courageous. That's the word. She's courageous. She's courageous and she loves to learn. She loves reading. Hi, my name is Alice and I'm recommending a book called Percy Jackson and the Lightning Thief. It's the first book in the Percy Jackson series. I'm recommending the book Dragonborn. So, I'm going to read you current cover because I'm not going to explain what it's about. I'm actually in the middle of it right now. I'm right there. Um, hello, my name is Jordan. And my name is Tyler. We are doing a book recommendation on Harry Potter and the Deathly Hallows. Hi, my name is Lika and I'm reading the fifth book in the Land of Stories series which is called An Authors of DC. It's about Alex and Connor who are traveling into Connor's stories. Hi, I'm Hayden. I'm here to tell you about the book Cracker. I love the book Cracker because it's about a dog and I love dogs. And Cracker was a loving dog that would play with his owner, Willie. Hi, my name is Mrs. McGregor and I wanted to tell you about this cool book that we've been reading called Lewis and Clark on the Trail of Discovery and it's all about some American explorers named Lewis and Clark. And one of the cool features of this book, it actually calls itself a museum in a book because on the pages it has reproductions of actual letters and journal entries that Lewis and Clark wrote when they were exploring America. We are going to connect with Berkshire Elementary School in Florida. We are going to connect with Berkshire Elementary School in Florida. Como todos sus años, todas las escuelas bilingues que impacten español a través de un programa de inmersión dual en West Palm Beach, Florida, Ordinación, un evento llamado SciPostum del Español en el que participan representantes del Ministerio de Educación de España y Asesores de Educación y Asesores de Educación y Asesores de Educación y Asesores de Educación del Consulado de España en Miami. Like every year, the bilingual schools from West Palm Beach, Florida that are teaching Spanish through a dual language program prepare an event called Spanish Symposium where representatives from the Ministry of Education of Spain and Councilors of Education from the Council of Spain and Miami participate. El objetivo del evento es promover y valorar la cultura hispana y el idioma español. El objetivo es promover la cultura hispana y el idioma español. Os dejamos un video con las entrevistas que los estudiantes de Berkshire han realizado y algunos bailes y músicas típicas de los países de habla hispana. Aquí está el video con algunas entrevistas que los estudiantes de Berkshire han preparado y danza y música típica de los países hispanos. Agradecemos a la televisión del Distrito Escolar de West Palm Beach y en especial al señor Jesús Cruz por su colaboración en la realización de este maravilloso reportaje. Y nos invitar a la televisión del Distrito Escolar de Estudio Escolar de West Palm Beach y en este maravilloso reportaje de este maravilloso reportaje. ¡Suscríbete al canal! 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 primarias, una intermedia y una secundaria se reúnen para compartir su amor por el aprendizaje que han desarrollado en las academias internacionales de español del distrito. Estas escuelas altamente especializadas permiten a los estudiantes aprender sus materias básicas y realmente recibir instrucción en inglés y español. El cerebro de los niños, al ellos estar aprendiendo los dos lenguajes, ellos aprenden a pensar en los dos lenguajes a la misma vez. Y al ellos aprender a pensar los dos lenguajes a la misma vez, cuando piensan, abre, no solamente les abre la mente a dos culturas, sino que también les abre la mente a dos ideas, a dos ideologías a la misma vez. Y pueden, les abre el mundo a más posibilidades que si solamente están hablando en un solo idioma. La investigación lo ha demostrado, es más fácil aprender un segundo idioma durante la niñez. La creación de las academias internacionales de español es donde el distrito escolar definitivamente sobresale. Y los beneficios perduran de por vida. Los beneficios de hacer o de recibir una enseñanza, una dual language, obviamente son muchos. El hecho de hablar más de una lengua siempre abre campos, abre caminos, abre puertas para conseguir mejores trabajos y más oportunidades. El condado lo que está haciendo con este programa de las escuelas ISA, International Spanish Academies, es una labor excelente y dando la oportunidad a los estudiantes de tener y de poder hablar más de una lengua. Ante un auditorio lleno de curiosos, los estudiantes hablan en dos idiomas. Estimados padres, maestros, administradores y estudiantes del condado de Palm Beach, representantes de la abajada de España y del consulado de España, mi nombre es David Trees y soy estudiante de la escuela primaria New Horizons. Yo gusta entender dos idiomas porque cuando hablas a alguien diferente que no sabes que yo estás diciendo en un idioma, yo puedes hablar en el otro idioma si puedes entender que yo estás diciendo. Es interesante lo que ha pasado, que los estudiantes que siguen dos idiomas siempre salen más alto que el estudiante que solo ha estudiado en un idioma. Entonces, los estudiantes siempre tienen los mejores resultados, las mejores calificaciones. Entonces, una persona debe de preguntarse ¿pero por qué no tener un sistema de dos idiomas si yo voy a salir mejor que los otros? Entonces, nuestro condado está en proceso de expandir esas oportunidades. Jesús Cruz de The Education Network, manteniéndolos informados. Ahora, os dejamos con la recomendación, lectora de una alumna de primero curso de la escuela Berkshire, ha preparado con su maestra de español, María José Fernández. Now here is a book recommendation that the first grade students from Berkshire Elementary has prepared with her Spanish teacher, Ms. María José. Me llamo Laila y soy de la escuela Berkshire Elementary, de segundo grado en West Palm Beach. Hoy yo te voy a recomendar este libro, Prudencia se preocupa. Este libro tiene una conexión con mi vida porque el primer día de escuela yo también he estado un poquito nerviosa. Y este libro es de ficción realista y se trata de una ratoncita que ella está muy nerviosa para ir a la escuela y se preocupa por todo. Y como ella es mi favorito libro porque tiene muchas conexiones, porque yo también tengo un peluchito que también me gusta mucho. Y este libro puede ser muy duro para un regalo o para alguien y lo puedes coger en Tumble Books o online en la computadora, en la librería. Y también el autor es Kevin Hankins. Kevin Hankins, los libros, hay muchos más libros como Quisantemo, Owen, Jessica, una de Jessica y Prudencia se preocupa. Este fue mi favorito libro de Kevin Hankins. ¿Por qué lo recomiendas, Laila? Yo lo recomiendo porque tiene una buenísima solución y un problema y una lección que para todos, que también se puede pasar a todo el mundo. Y yo creo que ustedes también tienen un peluchito, a todos ustedes se gustan bien, como Prudencia. Y como yo sé que no se ve como ficción realista, pero porque es una ratoncita que habla y todo eso, pero es ficción realista porque tú también te puedes preocupar en la escuela, en el primer día de la escuela. Y tú también tienes un peluchito que tú también puedes tener un peluchito que te gusta mucho y cuando estás nerviosa le tocan los oídos. Mi favorita página es... Esta, porque se enseña todo lo que hace con el peluchito cuando está nerviosa. Mira, esta cuando le tocan los oídos y esta cuando lo abrazo muy duro por la noche. Y te voy a leer estos dos ringlones para que sepas un poquito de lo que se trata esta página. Cuando se preocupaba mucho Prudencia, le frotaba las orejas a Pétalo, y el peluchito se llama Pétalo. Sorry porque no te doy a pequeño. Y como a ti te va a encantar este libro, porque tiene una buenísima lección. Y como si es un cumpleaños de alguien, feliz cumpleaños. Y si un amigo te da este libro, puedes solo venir a este video y solo puedes decir que se te trata un poquito. Y eso es todo lo que te tengo que decir de este libro. Bye, adiós. Adiós. Chao. Muy bien. Adiós. Finalmente la conexión internacional nos lleva nada menos que a Singapur, donde un profesor español de Castellón nos muestra el colegio donde en parte español ha alumnado de diversas nacionalidades. Desde Stanford International American School, los niños y niñas Garrett, Ring, Emily y Vincent nos dan algunos detalles de su rutina diaria y entrevistar a su profesor Alberto Perín. No se pierdan el vídeo. Finalmente, estamos conectando con una escuela internacional localizada en Singapur. A Spanish teacher from Castellón is showing us how the school is, where he is, teaching Spanish to the students from all over the world. From Stanford International American School, the children Garrett, Ring, Emily and Vincent are broadcasting to tell us our regular day at the school. And they interview their teacher, Alberto Perín. Let's watch the video. Welcome to Stanford American International School. We are excited to meet our new international friends from Saif García del Olmo in Málaga, Spain. My name is Ring and this is my classmate Garrett. Our school is located in central Singapore and it counts with more than 3,000 students between 2 and 18 years old and about 500 teaching staff divided in four buildings and a new campus called Early Learning Village. Mi nombre es Garrett y esta es mi compañera Ring de mi clase. Nuestra escuela está ubicada en el centro de Singapur y cuenta con más de 3,000 estudiantes de entre 2 y 18 años de edad y alrededor de 500 docentes. Dividido en cuatro edificios y un nuevo campus llamado Early Learning Village. The students in our school come from 75 different nationalities, especially the United States, China, South Korea, Japan and Australia. It is wonderful to have so many cultures around us and building such a beautiful learning community. The students in our school come from 65 different countries, especially from the United States, China, South Korea, Japan and Australia. It is wonderful to have so many cultures around us and build a community so beautiful learning. We go to school from Monday to Friday, starting at 8.20 a.m. and leaving at 3.05 p.m. We eat at school and sometimes have extracurricular activities after school. Our class have about 24 students and we study in English. Although there is a bilingual program where some students learn Mandarin and English. Every student at school has a foreign language, 40 minutes a day. Spanish or Mandarin, guess what we study. Nuestros clases tienen aproximadamente 24 estudiantes y estudiamos en inglés. Aunque hay un programa bilingüe donde algunos estudiantes aprenden Mandarin e inglés. Cada estudiante en la escuela aprende un idioma extranjero de 40 minutos al día. Español o Mandarin. Adivina que estudiamos. Spanish, of course. This is our fourth year learning Spanish and we are the highest level in elementary. Our teacher is Alberto Pérez and we are going to interview him in just a second. Let's go. Español, por supuesto. Este es nuestro cuarto año aprendiendo español y somos el nivel más alto en la escuela primaria. Nuestro maestro es Alberto Pérez y vamos a entrevistarlo en un segundo. ¡Vamos! Hello, Mr. Pérez. How are you? I'm very good, thank you. Hola, Mr. Pérez. ¿Cómo estás? Muy bien. What's your favorite food? My favorite food is peas and pasta. ¿Cuál es tu comida favorita? Mi comida favorita es pescado y pasta. ¿Cuál es tu deporte favorita? Me gusta la natación y patinar. What is your favorite sport? I like swimming and road riding. ¿Cuánto tiempo has trabajado en Stanford? Este es mi segundo año. How long have you worked in Stanford? I've been working here for two years. ¿Qué es lo mejor de Stanford? Lo mejor de Stanford es los estudiantes de tantas nacionalidades. What do you think is the best thing about Stanford? My favorite thing about Stanford is to have so many students from different cultures and countries. ¿Qué clase enseñas en programa de colegio? En Stanford enseño español como lengua extranjera en grados 3, 4 y 5. What classes do you teach at school? At school I teach Spanish as a foreign language in grade 3, 4 y 5. ¿A cuántos estudiantes te enseñas? Este año tengo 95 alumnos. How many students do you teach? I have 95 students this year. ¿Te gusta Singapur? Me encanta Singapur. Creo que es una ciudad muy divertida y muy buena para vivir. ¿Do you like Singapur? I really like Singapur. I enjoy a lot living here. I think it's really fun and a good place to be. ¿Dónde vivías y camabas antes de Singapur? Antes de Singapur vivía en Estados Unidos, en Sioux Falls, South Dakota, y enseñaba español en una clase de inmersión. ¿Dónde vivías y trabajabas antes de Singapur? Antes de Singapur, yo trabajaba en Estados Unidos, en Sioux Falls, South Dakota, y era un profesor español en un profesor de inmersión. Ahora la predicción del tiempo. Ahora la predicción del tiempo. Esta semana ha sido lluviosa. Las temperaturas han sido templadas y los vientos no han sido fuertes. La próxima semana está previsto que sea más soleada y despejada con algunas nubes de poca importancia. Nos esperan precipitaciones por lo que esperan precipitaciones. Por lo que esperamos que podáis disfrutar de nuestro bonito pueblo al sol junto al mar. Esto ha sido todo por hoy. No se pierdan el próximo noticiero. ¡Hasta pronto! Eso es todo por hoy. No se pierdan el próximo noticiero. ¡Suscríbete al próximo noticiero! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todos los años, todos las escuelas que imparten español al canal de un programa de neto. ¡Listo! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Mi nombre es Ayla. Bye, I am from English. ¡Buenos días! ¡A todos y a todas! Mi nombre es Ayla. Soy de Inglaterra. Y estoy en su primero. ¡Sus! ¡Tres! ¡Thank you so much! ¡Muchas gracias! ¡Saluda! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a ver el vídeo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!